Este es Perú 21 Televisión con noticias de último minuto. El juez Jorge Chávez Tamariz acogió el pedido de la fiscal Giovanna Mori y dictó 12 meses de impedimento de salida del país para la ex primera dama Nadine Heredia, quien es investigada por haber supuestamente favorecido a Odebrecht con la licitación del gasoducto del sur. Chávez Tamariz concluyó que existen suficientes elementos de convicción para establecer que la esposa del expresidente Ollantumala tuvo injerencia en la concesión de la mega obra para beneficiar a la compañía brasileña Odebrecht. Hay existencia de un poder sobre los empresarios y funcionarios. Hay sindicación directa contra Heredia porque habría tenido influencia en favor de Odebrecht, manifestó el magistrado en la audiencia. Asimismo, el juez Chávez Tamariz advirtió que la cónyuge de Humala no tiene arraigo laboral y ello es un elemento más para considerar que puede huir del territorio nacional. El juez manifestó, es indiscutible que Heredia no realiza actividad laboral y no tiene ingresos económicos. Es débil el argumento del abogado cuando dice que el trabajo de su patrocinada es en el Partido Nacionalista. También se dictó similar medida contra los ex ministros Jorge Merino, René Cornejo y Carlos Paredes, además de los miembros del Comité de Proinversión Edgar Ramírez Cadenillas, Rosario Patiño y Gustavo Navarra Valdivia. De modo que estos funcionarios y la ex primera dama no podrán salir del país por el siguiente año. Esta es una noticia en desarrollo. Habrá más información que usted podrá consultar en nuestra página web aquí en Perú 21 Televisión y por supuesto mañana todo el análisis, el detalle y la opinión a fondo en nuestra edición impresa de Perú 21 que además traerá más detalles del caso de la demanda competencial cuyo debate se está llevando a cabo en este momento en el Tribunal Constitucional, el TC debate, si es que la disolución del Congreso fue hecha de manera constitucional o no, algo que podría tener implicancias severas para el presidente Martín Vizcarra el día de mañana. Mucho más información en las próximas horas. Con permiso. Gracias.